La madrugada de este jueves, el presidente ruso Vladimir Putin anunció una operación militar especial en la región del Donbass en el este de Ucrania. Sin embargo, los ataques han ido más allá de esta zona y han llegado a la capital de Ucrania. En un mensaje televisado que se produjo al mismo tiempo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estaba reunido para pedir a Rusia evitar cualquier ofensiva, Putin argumentó que la operación busca la desmilitarización y desnasificación de Ucrania. Al cuestionarle sobre la decisión del inicio de la ofensiva, expresó que se tomó la decisión de llevar a cabo una operación militar especial porque su objetivo es defender a las personas que durante ocho años han sufrido persecución y genocidio por parte del régimen de Kiev. El pasado lunes, Putin reconoció la independencia de los territorios separatistas de Donetsk y Lugansk, pero a pesar de ello, la crisis entre ambos países va más allá, pues desde noviembre del año pasado Rusia comenzó a desplegar a miles de soldados en la frontera con Ucrania. El antecedente directo de la invasión rusa es la anexión en 2014 de Crimea por parte de las fuerzas de Putin y el apoyo a las fuerzas separatistas en el este ucraniano que se enfrentan a las fuerzas de seguridad ucranianas. Asimismo, ante la solicitud de integración de Ucrania por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el presidente Putin exige que no se lleve a cabo, ya que considera la ampliación de la OTAN con países fronterizos con el territorio ruso como una amenaza a su seguridad nacional. Además, ha acusado al gobierno ucraniano actual de corrupción y de ser un títere de Estados Unidos y de la OTAN.